Para que sea un día del sol vamos a cantar, sacando los abrigos y a bailar ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la primavera llegó Lo nuevo para aquí, lo nuevo para allá, voy a la botita y voy a saltar ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la primavera llegó Me muevo para aquí, lo nuevo para allá, voy a la botita y voy a saltar ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la primavera llegó Primavera, 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 porque la primavera llegó ¡Gracias!